Bueno, que chéveres saludos, saludos y bienvenidos a los Jocos de Radio y Show. Aquí estamos, como siempre, contentísimo. Saludos, buenas tardes, doctor. Saludos, Santiago Matías. Y saludos, lógicamente, a un invitado que tenemos aquí en la cabina el día de hoy, joven que se hizo viral hace unos días, Santiago. Así es. A través de una entrevista. Sí. Y que hoy, pues, caiga aquí en la entrevista, que también va a abundar un poco más sobre lo que ha pasado con él. Kennedy, saludos, buenas tardes, hermano. Bienvenido a los Jocos de Radio. Saludos a mi gente del Cibaba, específicamente Santiago Rodríguez, de donde es Oriundo Kennedy, que agradecemos la oportunidad que nos brinda de contar su historia de una manera más detallada, más profunda. Les realizaron una entrevista a él, un joven Oriundo de allá, de Santiago Rodríguez. ¿Cómo se llama el joven? Lisandro Torres. Lisandro Torres. Bendiciones. Y gracias por dar a conocer la historia. ¿Cómo estás, mi hermano? Cuéntame. Estamos bien, bien, gracias a Dios. Por la ayuda de Dios estamos súper bien. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? 30 años. Ah, un muchachito, 30 años. Entonces, la historia tuya inicia con la cuestión de la loto, que te sacaste la loto. ¿A qué edad te sacaste la loto? 27 años. Con 27 años. ¿Qué edad, qué tú hacías antes de sacarte la loto? Yo trabajaba en una compañía, en Pasta Princesa, el grupo José de Santiago. ¿Y cuánto ganabas tú? 12 mil pesos. ¿12 mil pesos a semanal? Aparte de 10 años. ¿O 15 años? Mira, tú eras recurrente jugando la loto, tú lo jugabas todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Tenía un promedio de 5 años. Jugando la loto. Pero vamos a tratar de retratar la vida del antes de la loto. Tú eras un joven normal, obrero. ¿Estudiabas? Claro, en la universidad he trabajado en la UAS. Licenciatura en producción animal. ¿En producción animal? Sí. Explícanos un poquito esa profesión. Eso se trata de lo animal. Es una rama de la veterinaria, de la agronomía. Ok. ¿Pero tú no estudiaste por cumplir a tu papá vida real o a ti te gustaba eso? No, porque en realidad yo soy un joven criado de familia. Mi padre no fue porque me faltó consejo que gasté dinero. Porque mi padrastro, mi padrastro es contable. ¿Me comprendes? Sí. Entonces producción animal, yo sé por hacer mucho pollo, mucha guinea. No, esa carrera en realidad la elegí porque donde vivía cerca había un ganado de vaca. Ahí me cogí amor y para estudiar me puse. Tú te criaste en ese mundo, básicamente, entonces, cerca de los animales, viendo como... La naturaleza. La naturaleza. ¿Te gusta el sang? Altamente, claro, porque a mí me gustan los gallos. Yo jugaba a gallos también. Ah, que tú eras jugador de gallos. Juegan, juegan, juegan. Me gustan, me gustan. Ahora mismo no estamos jugando gallos. Habla un poquito de ese mundo, de la vaina de los gallos. Porque es una fiebre. Sí. ¿Y tú no crees que eso es como cruel? Poner a un animalito con un chivio a matarse. Sí, pero uno es jugando dinero y a veces... ¿Pero cuál es el gusto de eso? A veces la prepotencia de nosotros, la juventud, es tener dinero, a querer apabullar el otro, ¿me entiendes? Ajá. Va mucho en eso. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez... Normal. ...excelente. Bajo mi padre, una familia con educación. Ajá. ¿Tenías tú tu pasolita, tu motorcito? Sí, sí, tenía un motorcito. Tenía una pasolita. Ajá. ¿Y tenía novia tú? Claro. ¿Cuántas? ¿Uno o dos? Saben que no somos feos, nosotros creamos y uno es gente mentira. Se pica. ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? No. No tienes niños. Ok, entonces, cinco años jugando a la loto. Semanal, ¿tú la jugabas cuántas veces? No, porque la loto nada más es dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Sí, pero semanal, ¿cuántas veces? ¿Uno o dos? Dos veces. Dos veces. Siempre tú, ya era fijo. Hasta ahora mismo, normalmente. ¿Número fijo? Número fijo, abonado. ¿Cuáles eran los números? 09, 31, son cuatro por los 30, pero no lo tengo en mente. Ok, ok. Llegaron ocasiones en que tú, ¿cuántos números eran seis? Seis. Seis. De los seis números cogiste cuatro, cogiste cinco. Tú sabes que en realidad te voy a decir, tenía tiempo que no le sacaba ni uno. Y yo soy gente de fe, porque si le saca uno, no te saca nada. Si le saca dos, no te saca nada. ¿Tú me entiendes? Ajá. Entonces, ese día que jugaste la loto, ¿qué día fue? ¿Te recuerdas? Sábado cuatro. Sábado cuatro. Un año más en el mes que viene. Sábado cuatro. Un año más. 24, sábado 24. Sábado 24. Sábado 24. Ok. Eso fue hace tres años. De marzo. Va a cumplir cuatro años. Sábado 24 de marzo. Sí, de 2017. Ok. ¿Cómo te enteras que te ganaste la loto? No, yo estaba parado, porque el pueblo nosotros vivamos. Yo estaba cerca de un colmadón y la farmacia donde yo me la saqué, la farmacia Ananía. Yo estaba cerca de ahí, en ese momento. Y dijeron, se sacaron cuatro números por los 30. Y Dios como que me dio ese don. Ese es el mío. ¿Quién te dijo eso a ti? Yo mismo. O sea, ¿quién te pasó la información de los cuatro números? No, la gente. La gente cruzando, cruzando. Se saca la lote, hay muy mucho. Se saca alguien de aquí, se lo saca alguien de aquí. Sí, hay también. Y algo te dijo a ti que era tú. Espérate, porque la farmacia tiene el sistema de saber que hubiera. ¿Qué fue ellos? Claro que sí. Y la empresa. Ajá. Ellos tenían el sistema que dice. Hay un secretario con cuatro números. Bancas, qué sé yo quién, de Santiago Rodríguez. Claro que sí. Ok. Y te dio la corazonada que fuiste tú. Sí, sí. ¿Y qué hiciste entonces? No, yo le dije, no, no, que no lo buscara los números, porque no estaban bebiendo un vino campeón en ese mismo momento. Ajá, que no lo buscara los números. Que no lo buscara. O sea, tú echas tu laulota por un vino. Sí, entonces me hizo sacarlo y le dije, cántalo. ¿De cuánto tú disponís en el momento en que tú sabías que tú tenías acorazonada? Exactamente, no te voy a decir, pero andaba con una chiripita de cuatro y medio. ¿Cuatro mil quinto pesos? Sí, cuatrocientos cincuenta pesos. Ah, cuatrocientos pesos. Ok, entonces, la vaina de cántalo, explica nuestra historia. Esa historia, ¿te la comienzo desde el día en la mañana? No, cuando salen los números. Que tú dices, cántalo, cántalo. ¿Cómo así? Cántalo. Ajá. Con el celular y yo con ella ahí. Y cantó ahí primero. ¿Y quién estaba cantando? Un amigo. ¿Qué número dijo? 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 ¿Tal? Tal, sí. Sí. Tal. ¿Tal? Sí, ya cuando el cinco ya los pelos se van engrifando, que cualquier ser humano, no yo. Oye. Cuando él cantó el último número, yo lo oí lejos así. ¿Por qué? Dígete, ay mío, yo me paré, cualquiera, tú sabes. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción tuya? Caminaba y pa'lante a una calle que cruzaba. ¿A caminar? ¿Para qué? A buscar una bola, porque caía para arriba a mi casa, donde yo vivo. ¿Para tu casa te fuiste? Para irme pa' mi casa, sí. A respirar para allá, tranquilo. Sí, ahí mismo hay unos muchachos que iban dos y me les monté en el medio. Y me preguntan, fulano, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y tú no dijiste en el grupo, me saca el al otro? No, no. ¿Tú te paraste y te fuiste y ya? No, que se iba a hacer un problema que no había tenido, fue lo que me preguntan. Cuando yo llegué a mi casa. ¿El shock fue el que le dio con eso? Ok. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo a mí, ¿fuiste tú, bella, que te saqué el teléfono? Las madres, las madres, la maña de las madres. Yo se lo pasé, mi padrastro de una vez confirmó, sí, fue, y luego ahí comenzó a llegar el murmullo de gente y de una vez se subió a las redes. En el barrio se supo, toda la vaina. ¡Fulano! ¿Y la policía fue a tu casa? No, no. Cuídate, cuídate. No, no, porque gracias a Dios íbamos a una casa humilde tú. No, digo yo. ¿Cómo estabas tú de deuda en el momento que te sacaste la loto? No, en ese momento no. No debía nadie, un abanico, un localero. Un pacho, un muchacho estudiante. Está bien, pero ¿por qué no te has sacado una etufa? Oye, la historia, no estás casado, no tienes hijos. Oye, la historia, no estás casado, no tienes hijos. Sí, yo me he casado. Ajá, ¿te había casado? Yo ya lo estaba casado, un tres y medio del loto, claro que sí. Pues tú, ¿tabas casado por la tipa que vivía en la casa de tu mamá? No, yo un apartamento pagado. Sí, pero tu joven era el vino campeón, ¿verdad? Una vaina. Sí, todavía se toma. Una vaina. ¿Pudiste dormir esa noche? ¿Eh? ¿Pudiste dormir? No, no. ¿Y para qué? ¿Eh? Yo no dormí. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Esa es lo que es diferente. Todas, todas los planes. Comenzaste a calcular que yo, ¿qué tú ibas a hacer? El primer cocote que hiciste, ¿cuál fue? En realidad, una casa para mi mamá que fue única de las cosas que no pude hacer entre medio de ese dinero, porque de una vez al otro día comenzó otra nueva vida. No había dinero, pero ya cualquiera te presta, ya cuando hay una seguridad, ¿tú me entiendes? Ok, 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 ok. Entre los planes, estaba en la casa de tu mamá, ¿qué otra cosa tú tenías en planes? Vamos a calcular los planes y luego vamos a ver cómo se volvió eso la realidad. La vaina de tu mamá, pero a nivel de lujo, de algo bacano que tú querías. ¿Qué tú pensaste? Bueno, en un vehículo. ¿En un vehículo? Un buen vehículo. Un buen vehículo. Ok, entonces, ¿cómo fue el proceso de ella cambiar los cuartos, el ticket, la vaina? No, yo, después de que hacen la caravana, te entregan un ticket que dura unos ciertos días, como 45 días. ¿Pero con quién tú te comunicas cuando te sacan la loto? No, yo vine aquí a Santo Domingo. A Santo Domingo, y te reciben. Claro. ¿Qué proceso hacen ahí? No, te elaboran el ticket, luego te ponen a firmar, te hacen la entrevista, y ahí quedan ciertos... Y una vaina, los impuestos, quiero saber eso. 25% de impuestos. ¿25? ¿Cuánto eso sale? ¿Cuánto fue que tú te sacaste? De 100 millones. ¿Venticiero? ¿Tú te sacaste cuánto fue? 23. ¿23? 23 melones. Meloncito. ¿Por 25, verdad? Sí. ¿Doscientos cinco? Ya, lo de quitaron cinco millones y pico después. Oye, bárbaro, lo bajaron, doctor. ¿Cuánto tenía él? Sí, pero lo bajaron. ¿Cuatro y medio? ¿Cuatro y medio? Sí, pero demasiado cuarto dispuesto. Yo lo doy, yo lo doy. Demasiado cuarto dispuesto. Ok. La moña, entonces. ¿A cuántos días te le entregan? Como a uno no exactamente te puedo decir, pero unos 45 días porque mi padre otro que me crió trabajaba en el banco y se hizo una movida, tú me entiendes. ¿Una cuenta de banco? ¿Te lo depositaron en los cuartos? Claro. Ok. ¿Cuántos te depositaron en tu cuenta de banco? 17 millones 250 mil pesos. 17 millones. ¿Lo primero que hiciste? Lo primero. ¿El primer peso que tú gastaste en qué fue? Yo ofrecí 16 millones de pesos. En el Banco Central ofrecí 10. En el Banco Central ofrecí 10. ¿Y eso fue inteligente? ¿Frizar 3 pesos? ¿Fue certificado? Certificado. Con el certificado yo consigo el mismo dinero que yo tengo prestado. Me lo presta el banco. Y con eso yo hacía el rejuego. ¿Quién te aconsejó que frisara dinero? Mi padrastro, que es contable. Está bien. Frisate 16. ¿Qué hicieron con el millón que estaba ahí? Una persona que teníamos... ¿Cómo se dice? Un millón en... ¿Lantos legales? No, un millón en... ¿Impuestos? Que tenía que darle a él. Si él se lo sacaba, yo le daba un millón. Y si yo me lo sacaba, un millón. Había una apuesta. Una jugada. Ah, ya. Yo le entregué 500 mil pesos. Ok. ¿Dónde se fueron a vivir tu mamá y tu padrastro? Entonces, ¿por qué vivían en una casita humilde? No, normal. En la misma casa que... ¿Y tú te quedaste en tu apartamento que tú tenías rentado? ¿La botaste, la mujer? No. ¿Sabes que cuando uno tiene esa cantidad de dinero así, uno joven, no es feo. Uno se consigue todas las mujeres del mundo. Tú sabes que todo es de viejo. Sí, sí, sí. Entonces, la mujer, como mujer... Hasta ahora... Siente. Hasta ahora tú tienes cabeza. Tienes dinero y tienes cabeza. Porque flipaste 16 millones, pagaste un millón, y estás como tranquilo. ¿Verdad? Tú no has entrado en la vida que... ¿Verdad? En el choco. ¿Cómo es que se da la vuelta entonces para tú empezar a derrochar? Porque tú estabas tranquilo. Al principio, según lo que veo, tú estabas organizado. Claro, claro. ¿Dónde fue que vino la vaina? ¿Qué por los tigres? ¿Qué? ¿Qué es lo que? Por más que tú veas una nueva vida, una nueva mente, todo fácil, dinero fácil, dinero de hay ganas. ¿Tú me entiendes? Es mucho dinero. ¿Tú coches dinero prestado? Del mismo dinero. Sí, de donde comenzó las apuestas que yo le dije, la jugada. Otra vida. Juego. ¿Tú empezaste a sacar dinero para apostar? No, yo cogía dinero prestado. Y con el mismo dinero jugaba y cuando daba tablazo bueno iba y pagaba. Es rejuego de dinero, ¿me entiendes? ¡Oh! Entonces, ¿nunca compraste un apartamento para ti? No, yo compré muchos solares, sí, que tenía. ¿Y dónde están los solares? Se vendieron también. Una vaina, porque un círculo vicioso. ¿Le hiciste la casa a tu mamá? No, eso fue lo que te dije al principio. Al principio. Diablo, mano. Era un asesor financiero. ¡Qué bobo, loco! Y el papo de coche. No, por falta de consejo no fue, no. Pero entonces, mi amor, ¿qué pasó? En lo que más tú gastaste los cuartos, ¿en qué fue, loco? ¿Cómo te digo? Yo, en realidad, me sacaba mucho dinero. Mira, yo me sacaba mucho dinero. Yo sabía la semana. O sea, ¿tú seguías jugando? ¿Segías jugando? Números. Yo jugaba números, pues, decenas. Los banqueros, lo que lo aguantaba. Desde hasta el 19, pónmelo de lo que aguanten. ¿Cómo de lo que aguanten? Pónme 10 mil pesos, 20 mil pesos. Más de ahí hasta 25 mil pesos. ¿Y te sacabas? Claro que sí. ¿Cuánto te sacabas después? Millones también. Más de lo que me sacaba el otro. Ah, pero el que él era... Lo que pasa es que yo nunca llevaba ese dinero. Si no, iba a buscar dinero para pagarle al banquero. Hasta que llegó un momento que el dinero se agotó y hubo que partir los certificados. ¿Tú me entiendes? Él fue que se cayó a tu pique. Ahí se fue. No hueliste, mujeriaste, no hiciste nada. Usaste droga. Mujeres. Usaste droga. No es la droga más fuerte del alcohol. Él me lo sabía mucho. ¿Cuántas mujeres juntas? Para saber lo que... Muchas. Pero leíste bandas juntas. Muchas, a nivel de monstruo, muchas. Una pregunta. Esta es cuando inició... Oye, esta es cuando inició con un vino que tú dijiste ahorita. El campeón. Le diste bandas entonces al campeón. Y ahora era Blue, 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 Baira. ¿Qué vehículos te compraste para ti? Tiene varios vehículos tuve. ¿Cuáles? Un K5. Ajá. En 2015. Un abusador. Un Coralita. Hombre, no. Tú tenías vainita. Tenías vainita. No. Sí. Para que compraste unas malas. ¿Tú favoritas? En 2017. Yo creo que el primer FAO fue en tú no cumplir tu deseo al principio. De la doña. De la casa de tu madre. De la doña. Lo primero era de la doña. Eso es sagrado. Lo primero era de la doña. Sí, sí. Lo de la doña debiste sacarlo adelante. Pero estamos vivos todavía. No, pero claro. Y con más esperanza y más fe. Por eso estoy contando mi historia. Claro. Para que los jóvenes, peloteros, artistas que tienen mucho dinero. Sí. No se vayan de boca. Toma, dame cinco. Sí. Jurísimo. Está bueno eso. No, la loto sí. Porque ya mientras vida tenga. Está buena. Me gusta eso. Claro. Ok, ok. Porque en realidad, oye, este mensaje fue para eso, para los jóvenes. Tú me entiendes. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de resistir eso, como yo. Que tú me ves y me ves contento y te dices, no, ahí tienes que tener algo. El valor, el valor. No te parado en el peor, te doy para la galleta, por ejemplo. No, me da un poco contazo. O sea, te da raro. Te entiendo, claro. Ok. Entonces, en un resumen, tú te sacas 23 millones de pesos, ¿verdad? Lo gastas en apuestas, principalmente, en bebidas, en mujeres, en lavar de la calle. No inviertes nada. La amistad del problema. La amistad del problema. La amistad del resolviendo el problema. Gente, de que fulana se puso mala. Toma 50 mil pesos y resuelve, ¿verdad? Ok. ¿En qué momento tú te das cuenta que hay problema? No, porque cuando uno está consiguiendo cierta cantidad de dinero así, tú nunca piensas que se te van a acabar. Más como yo estaba, que duraba semanas administrando 5 y 6 millones, aparte de lo que tengo, ¿tú me entiendes? Pero nunca hago nada. ¿Alguna mala influencia? ¿Un malocorita que te sea ahora? Claro, claro. Siempre hay malocorita. Siempre hay, entre todos, que nunca son tuyos. Y te dicen, sí. Da un nombre ahí para que el pueblo sepa. No, no, no. Yo me la hago así. No, no, no. No me la juego así porque vivo allá en mi pueblo. Te lo aprenden en casa. ¿Y qué te dicen ahí en el pueblo, hermano? No, mi hermano. Mucha gente me felicita. ¿Te felicita? Claro, por la capacidad de este mensaje ha llegado grande. Ok. Primer impacto me llamó a mí que quiere una entrevista conmigo. Y eso es algo bueno a un mensaje a los peloteros, a ti, tampoco es donde yo estoy hoy se pueden ver mucho. Ahora, 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 tú estás en una situación económica que obviamente es flojosa, pero hay personas que tú ves que ahora mismo están mejor que tú y están mejor que tú por ti. Claro, sí. Hay gente que a lo mejor tú le ayudaste para que pusieran un negocio y echaron para adelante o están bien montados y tú andas a pie o... Y ahora no les fijan. Y ahora ni te hacen coro ni nada. ¿Está pasando eso? No, yo te voy a decir la verdad porque a veces se malinterpretó. ¿Tú me entiendes? Yo soy una gente de sociedad, de familia. Yo no soy un santo. ¿Tú me entiendes? Y eso llegó tan lejos que por eso le estoy diciendo que el primer impacto me tiró. Y hasta yo me sorprendí. ¡Guau! Cuando Santiago Matías me tiró. ¡Guau! Las cosas han caminado. Sí. Y esto lo va a ver el ejército del mundo. ¿Tú no estás trabajando ahora? Ahora mismo no. Ok. ¿En qué forma te despediste del trabajo? ¿En Buenalí? En Buenalí, no. ¿Leíste una trompu supervisor? No, en Buenalí. Sí, porque yo saco 100 millones y comienzo a dar galletas aquí. Sando una trompada. Peco San Martínez. Rompo esta cámara. Sí, porque es un ki, es un ki. Sí. Es otra gente. Mírame, entonces, cuando ya tú te viste, ¿en qué se gastó el último peso, loco? Un carro que quedaba. ¿Un carro? ¿Lo vendiste? Sí. De lo que tenía guardado. ¿Y para qué lo vendiste? ¿Tenía un lío? Para jugar un número. ¿Para seguir jugando? No, juventud. Cosa que a veces uno no la piensa. ¿Para qué lo vendiste? ¿Lo vendiste? Para gastarlo. Ah, pero que te estabas loco, era. Tú estabas loco, estabas loco. Porque te quedas... Oye, porque tú tienes tres vehículos. Ya tú has agotado la parte económica de los certificados. Tienes los vehículos, por lo menos. Tienes los vehículos. No los venden los tres. Tal vez ustedes lo dicen así, porque hay que verse en el zapato del otro, para tú decir... Diablo, y fuera yo. Cada uno de ustedes lo ha pensado, si fuera ustedes. Claro. ¿Qué es lo que es? El meneo es... No tuviera así, joven. Ahí entra lo que fácil viene, fácil se va. Si hubiera sido con esfuerzo, él a lo mejor tuviera su cuarta ahí todavía. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no lo hago. Pero cuando ven a Baiteo, hoy menos le duran. ¿Qué tiempo te ha durado? ¿Te duras a Muñe? Tengo la cuarentena en Mala, en Seca. Dure tres años. Mencióname una noche que tú dices, hoy en día tú dices, diablo, ese día yo me pasé, se me fue la mano. Feni Santiago en la... ¿Dicoteca Feni? La hora a mil pesos, metiendo mujeres de billetes y gastando wiki. ¿Y pagando a las mujeres? ¿Cuántas mujeres? Yo no te puedo decir la cantidad de mujeres exactamente, ¿me entiendes? Porque... Pero puedes decirlo, ves, un leonitorio, una nena. Que hasta el mismo pana que anda conmigo sabe que estaba ahí. ¡Ah, pues tú gozaste también! ¡Cosor! ¡Cosor! Lo está acompañando en la olla. ¡Eso puede ser! Un rebote lo cogía. Ok. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Ocho mujeres, paga cara. ¿Tú y él solo, con ocho mujeres? Y dos panas más. ¿Y dos panameas hasta los otros dos panas? Viajan. Bueno, para el país. Ok, ¿y tú pagaste todo? Claro. ¿Te pones todo un video eso? ¿Tú remesitas, muchachos? No te digo que son... ¿Cómo te digo? Porque uno dice, ah, que todo el mundo es malo, pero en todo hay su excepción. ¿Cómo entiendes? ¿Pero ellos ponen o no las remesitas? Si le digo, puede ser que los manes... Oye, que decirle, soy un... ¡Madre! Yo soy un... ¡Papile, que decirle, oye! Si tú sabes que yo te ayudé, yo no tengo que decirme, dame. ¿Cuánto tú gastaste en Fénix? Yo no tengo cantidad exacta. ¿Tú pagabas la... ¿Tú pagabas la... ¿Tú pagabas mil pesos la hora? Sí. Aparte del precio de las mujeres. Yo me trancaba en... No sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche pagando. Igual que hay fuentes, Omega. Oye, ¿por qué tú metes Omega en la ecuación? Mi artista, no, mi artista, mi artista, mi artista. ¿Por qué mi artista? ¿Por qué él mete el maestro? ¿Por qué mi artista favorito? Eso está regao. Eso está regao. Eso fue un fluente. ¿Uy? Un fluente, Omega. ¿Por qué? Viví en... Claro. ¿Tú llegaste a darte fiesta de artista? ¿A qué fiesta de artista tú fuiste que explotaste? La isla mía es Banda Real. Ajá. ¿Explotaste? Porque a nivel típico, ¿en qué sentido tú dices explotar? O sea, en la mesa de alante. 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 En la mesa de alante de tiempo. Repite ese tema, dale. Claro. Gente de Banda Real. ¿Nunca pensaste en pagar una fiesta de un party privado para ti? Se pensó. ¿Se pensó? Sí, se pensó. Buena pregunta esta. ¿Tú recuerdas alguna obra social, algo bonito que tú hiciste, que te llenó el alma? Claro. Un día que iba bajando de Santiago, que iba del casino. Y Dios me dijo... ¿Un casino también? Sí, dobla por ahí. Dios te dijo, dobla por ahí. Sí, el instinto. Y a medio camino vi un señor que venía y me paré y digo, don, ¿qué te tiene? Ay, que estoy malo. No me quieren atender en la policlínica. ¿Y qué usted necesita? Ay, que tengo unos nietos. ¿Y qué usted necesita? Tenga esos 25 mil pesos. Vaya a la clínica. O sea, 17 millones 25. La obra social. Ey, ey, ey. No, tú me estás diciendo una porque la mente es la que me llega. Güey, güey. Olvídate de los 17. Esos 25 le salvan la vida. A lo mejor ese viejo. ¿Qué pasa, Bárbara? Claro, ¿qué pasa? Ey, toma, tú estás bien, estás bien. Voy a hacerte esa vida. Voy a hacerte esa vida. Yo, Bárbara, hace broma. Ey, proba acá. Muchas personas se les regaló muchas cosas. ¿Tú sigues jugando a la loto? Claro que sí. ¿Y si te la sacas otra vez, tú vas a volver a lo mismo? Me la voy a sacar. ¿A pasar? ¿A seguir aportando? Confendió, no. Muchas cosas se cambian. De los errores se aprende. Entonces, por ejemplo, lo jugaste hoy, tú lo sacaste mañana a loto. Tú lo entregaste a tu cuarto. ¿Qué es lo primero que vas a dar? Yo, ponerme cómodo. ¿Y poner la vía cómodo? A poner una casa y poner un negocio que produzca dinero. No prometa tanto. Nada más júgalo y ya. No, él me está preguntando si fuera. ¿Pero tú has jugado y te has sacado tres o cuatro números en la vaina? No, porque con tres números no lo ha dado nada. Yo estoy claro, pero si te lo has sacado, si lo has pegado. Si has pegado dos o tres números. ¿Después de? Sí. Claro que sí, jugada. Ok. Ay, que tú no vas a dejar nunca de jugar. No, porque son 50 pesos y gracias a eso se juntó millones y tengo un nombre de esos que ha llegado al mundo entero. Exacto. Y a través de ese nombre, yo me peleé y cuando viene a ver, soy más famoso ahora que cuando tengo... Es que tú eres bueno para aportar y para jugar. Sí, yo soy bueno de corazón. ¿Y los gallos cuánto cantaste? Yo jugaba Moña Buena. ¿Cuál? Eso sí de barata gente. Moña Buena. ¿100, 200? Uf. Doctor, eso sí se comienza. Lo puedes decir la gente en el comentario. Sí, porque en la pelea de los gallos tuve que... ¿Se gastó más en gallos que mujeres? Sí. En un sentido, sí. Oye esa maldita va. Claro, porque un gallo se mata en un segundo, perra, y con una mujer que vuelva a salir. Tú puedes durar 30 minutos. Porque estaba loco, eh. Si te ves una buena pastilla, tú puedes durar hasta 30 minutos. ¿Eh? Qué maldita va. Ya estaba 4 millones. Ah, bueno, se lo duran tres años. Ya estaba 4 millones y pico anual. 4 años, 2017. No, el duro trae y pico rico fue. Va caco con caco, con Johnny D. Sí. Yo voy, vamos para allá. Cuando tú escuchaste la historia, ¿qué tú pensaste? Como te digo, no. Colega. Déjame hacerle la misma pregunta que volvió loco al pachaco ticico. ¿Qué tú tienes entonces hoy en día? Yo. Económicamente, es más material. Tiene Selena, doctor. Tiene Selena, Selena, Selena. Selena. Fotos y recorros. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Y experiencia. Y experiencia. Ok, tú no tienes vehículo, no tienes casa. Él tiene lo muy importante que es la vida. Y es joven, 30 años. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Lo más importante que él tiene, ustedes no se han dado cuenta, es el mensaje que él está dando desde temprano. Está al vivo. Güey. La entrevista se hizo con ese propósito. Y no es eso. Él se ve tranquilo. Güey, eso es lo más grande. Mi autoestima en 100, yo vuelvo más arriba ahora. Eso es lo más grande. Loco, güey. Ahora mismo hay gente viendo esta entrevista que está volviéndose loco, bebiendo en la calle, he vuelto loco y a lo mejor frena por tu experiencia. ¿Qué pasa? Ese mensaje. Ahí es que se quiere llegar. Porque se ha visto la muerte de mucha gente. El dominicano. Mira, el amigo de nosotros. La sinceridad. ¿Nunca fuiste a la fretería o nunca haces eso acá? No, nunca. Nunca. ¿Nunca? ¿Te sentiste triste tampoco? No. ¿Tú no estás deprimido? ¿Tú no estás deprimido? No te digo como toda persona te pasa un pensamiento más. Malo, como toda persona. ¿Cuál te pasó por la cabeza que tú recuerdes que estuviste al punto de dar el paso? No. ¿Suicidarte? Millones me ha pasado por la mente. ¿Y a qué persona del mundo que me diga y de realidad que salga de su corazón? Es difícil. Es difícil. Este dato me gustaría escucharlo bien detallado. Y la mujer. Porque tú hiciste de todo y esa mujer estaba ahí. Y no sé si tú a lo mejor cambiaste con ella de buena forma o de mala forma. Y ella sigue ahí, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa con la mujer ahora? ¿Después que la mujer... No, ya tengamos unos días. Un 5, 6, 7 meses dejado. ¿Se dejaron? Sí. No lo hay. Trágica. No, pero no te voy a decir algo. No poniéndome en menos ni en más. Un hombre que anda en la calle todo el tiempo con dinero y bebiendo y camino para allá. Hay dos gentes jóvenes. Y tú sabes que no es porque tampoco de ella la culpa. No, no, no. Claro que qué pasa. Alemé ya estuvo con él antes del coroná. Claro, claro. Fue una buena mujer desde el principio. ¿Qué pasa? Mírala ahí llamando. Cógeselo. Para que tú veas y dile. No, no. Que va. Para allá voy a buscarla. Para darle su remanente. Es un momento importante creo yo. Y una cámara también muy importante para que tú le mande un mensaje a tu esposa. Tú eres mujer. Me gustaría un mensaje para ella. ¿Tú la quieres a ella todavía? No, no. No. ¿Tú no la quieres a ella? No. Tuvieron muchos problemas. Ha aparecido una mujer que está apoyada en esta etapa. Y te ha dicho, mi amor, vamos a una vida juntos. Tú puedes. ¿Como mujer? Sí. ¿Ha aparecido una mujer? No, mi madre. Ahora mismo. Y no quedó ninguna mujer de esas que tú tuviste, noviecita, jevita, como tú estabas empampanada. ¿Diana Bél no es de ella? ¿De Santiago Rodríguez? ¿Todavía? ¿Eh? De Santiago Caballero. Oye lo que él dice, oye lo que él dice, ¿cómo es? Se compra vaca por libro. ¿Se compra vaca por libro? Se está diciendo, no hemos dado, hemos dado. Una vaina. ¿Diana Bél no es de ella? ¿De Santiago Rodríguez? Claro que sí. ¿Diana Bél? ¿De tu pueblo es? ¿Y Rosairi no también no es? No sé quién. ¿Rosairi de allá? No, allá de Nahuatl. ¿Majo, moca qué? ¿Majo, moca? ¿Pero de Anabel, verdad? Sí, de Anabel, sí. ¿Nunca intentaste darle a Anabel? No. Coño, ¿por qué palomos es? ¿Cuánto te vas a tener la pompa la prendida? ¿Con qué mujer? ¿Tienes que son demasiadas mujeres si uno se pone a sacar la... No, pero a ese en especial. ¿Con qué mujer tú te guayate? Que tú recuerdes. ¿Tú no te le tiraste nunca una famosa, una mujer? ¿A nivel grande liga? No. ¿A la patrona no le tiraste? No. ¿A la patrona de Santiago? ¿Cuánta novia tenía todo en el pueblo? Pila. ¿Eran todos tus? Tú sabes que tienes dinero. Tú sabes que lo que... ¿Tú sabes que lo que se habla del dinero de...? Caminan hasta los cojos. Qué bobo, mi hermano. Qué bobo, hermano. ¿Va a jugar el loto el sábado tú ahora? Si Dios quiere, sí. ¿Y a Ronnie no le tiraste nunca? Mira, tampoco hiciste... No hubo nada de ningún encuentro. ¿Cómo es? Tira en bomba. ¿Tú viste? No. No hay nada en contra de ellos, pero no. Esto tigre es millonario, inventa mucho. No vuelve loco. Inventa mucho. Ustedes saben de eso. Este millonario. ¿Este sabe de eso? No, yo no sé de millonario. No, yo no sé de millonario. Yo no soy millonario. No, yo no soy millonario. No, si me dejes de... ¿Qué es malocoro conmigo? Aquí no dejo nada. Dije malocoro conmigo. Tú no eres millonario, ¿no? Oye, Victoria. ¿No viajaste a ningún lado? No, no tuve la oportunidad. O sea, no te montaste un avión. O sea, tú te subiste 23 millones y no saliste de Santiago Rodríguez. No, yo anduve este país de Cabo Arrago. Puta cara, capa, cara, vaina. ¿En qué? ¿En el K5? ¿Eh? Ah, pero que uno renta vehículos cuando uno tiene dinero y deja eso parar. Claro. ¿También? Pero tú crees que está hablando con una gente y se te ha dado cuenta que son una tía. ¿Pero y para qué te compras los vehículos y le han parado ahí? ¿Alquilaste Villa? Alquilaste Villa. Alquilaste Villa. Lo dejaba botado los risoles. ¿Y en Altavita, helicottero? ¿Helicottero? ¿Helicottero en Altavita? ¿Eh? ¿Helicottero en Altavita? No, un tanto, porque que eso no son cosas que me llenan los ojos. Exacto. Tú me tienes un helicottero, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Alquilalo. Ya, pero alquilalo. Bueno, sería bueno en la otra etapa, pero no. Dime, dime, dime esto. Dime esto que tú iba a decir. Oye, ve, te sacaste a un millón ochocientos que tú iba a decir algo. Él dejaba los risoles botado. Vámonos. Duraba un día ahí y te iban una vez. Mi madre. Esa es la gasolina del cuerpo dominicano. ¿Por qué tanto hoy tú te... Porque trabajo y dinero, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ok. Entonces, ¿por qué no estoy trabajando? Porque no he encontrado trabajo. Ok. ¿Tú fuiste al lugar donde tú trabajabas? ¿De dónde era el niño? No, no, no. ¿Tú no fuiste allá a buscar trabajo otra vez? No. ¿Y por qué no? Si tú saliste bien de ahí. Es porque esto queda aquí en Santiago. Yo viví en Santiago Rodríguez una hora y media. Tú estabas buscando trabajo. Cuando eso era una ruta que yo trabajaba de... ¿Qué te dicen día a día tu mamá y tu padrastro ahora? No, lo mismo. Mi mamá y mi papá no hablan de eso. Eso murió. Es normal. Eso es tu vida normal. Te tienen que querer así. Claro, claro. Dime. ¿Y tú te portaste bien con ellos? ¿Nunca hubo malcriadeza con ellos? No, no, no. No soy malcriado. Tengo mi forma, mi temperamento como todo el mundo. Bueno y lo malo. Nunca te buscaste un problema en la calle. Siempre se buscan problemas. Más o menos. Ok, bro. Económicamente o en cuanto a lo material, ¿Cómo se benefició la doña de ti? Dime algo para yo estar tranquilo. Dí a la madre que tú le llevaste. Si supieras que mi madre, mi mamá, mi mamá, no es, como te digo, de esta persona que le gusta el dinero de los hijos. Sí, doña Marta, tampoco. La vida que yo vivía, la vida que yo vivía, ella me prefería alguna vez que yo al dar ni dinero tuviera. Oye, sabía tiempo de no ir a la casa. O sea, que económicamente a tu mamá tú no le pasaste nada. Mami, agárrese esos 50, haga algo ahí. Claro. Esa cama nueva, esta nevera nueva. No, después va a salir otro comentario que se va a ver como yo vivo, porque gracias a Dios no se llega ahí, ¿tú me entiendes? De que se necesita una cama, porque tiene un buen esposo. ¿Ves? O sea, que ya vive bien. ¿Y el contable qué dice? ¿El contable? ¿Qué dice el señor? No, porque fue que en un debido momento que me descarrilé, no fue consejo, que me dieron, me faltaron. Un momento no, tres años. De los padres, la realidad. Un momento no fue en tres años, bro. Yo digo momento de consejo, pues tú cuando estás, si no quieres que ir, ¿qué amigo tuyo? En realidad, en realidad. Tú no lo quieres seca, porque ese no quiere que tú lo bote. Pero el amigo malo que tú lo tienes. ¿Entró el ambón es el que tú tenías al lado? ¿Eh? ¿Entró el ambón era? Claro. ¿Cuál es el ambón más grande que tú tenías? No, no, no. ¿Cómo ya no? Él sabe, no, no se puede mencionar el nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que tú sabes que no somos chicles, cuando viene a ver puede salir caro, el mensaje de ah, fulano, todo eso. Si pudiera pasar el tiempo, ¿qué tú cambiaría? No se puede, pero si se pudiera. Si se pudiera. Le había hecho mi casa a mi mamá. Lo primero bien. ¿Qué más? Él me había puesto estudiante, me había hecho profesional. Chivatea la gallera. ¡Hay una gallera y después! No, 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 no. Tanto así. ¡Maldita, coño! A cada quien hay que dejarlo vivir su forma y cuando cada quien conoce cómo es cada quien. Sí, pero cada quien madure. Para ustedes, claro. No hubiera un día que tú decías tú mismo, tú, me pasé ayer. Tengo que bajarle ya, me voy a poner para lo mío. Y tú durabas uno o dos días, me dio quitado y después volvió otra vez. Así mismo, como tú lo dices. Ya tú sabes. Salía, mira, salía, mira, que iba para el Ignacio, pero ese es para el Ignacio y una brisa lo metía para la gallera. No, que es que te lo hagan con el doctor. Una mujer, diez mujeres, doctor, las diez mil pesos. Los gallos, los gallos, los gallos. Doscientos mil. ¿Y cómo que hay hombres que pagan por estar con mujeres, loco? ¿Para volar la cotorra? ¿Para volar? Sí. Ah, que eso es como un atajo. El atajo, para volar ese proceso. La mujer más buena que tú te diste en el proceso. No era buena, ¿verdad? Buena pregunta. No era buena. No, no. No hay que mencionar, no quiero mencionar el nombre. Pero que tú sepas que era buena, que aunque tú la conseguiste porque tú tenías dinero, pero tú sabes que no era lo que hayas. ¿Te diste tu chama, tú? Claro. Ah, no. Estaba bien encantado. Para abajo hay mujeres duras. Para abajo el negocio hay mujeres duras que ni en la televisión hay. Es verdad. Mujeres duras, 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 duras. Y me en Santiago conmigo. ¿Se llegó a enamorar alguna de ellas de ti? Puedo hacer que sí. ¿Por qué no se enamora de ellas? ¿Qué daño? No, 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 no. Del trato. Sí. De ti como persona. Ya. No hay residuo, entonces. No queda ni una por ahí que sabe que tú tengo y como quiera te tira. Quiero verte. Le dan un bocado. Vamos a verlo. Ah, que le dan un bocadito. De que sea por agradecimiento. Ve, que es lo que es. Una pregunta. Una pregunta ya para cerrar. Dame la luz. El consejo final. ¿Qué queda de esos cuartos? Aunque sea un polucheo, un pantalón. Sí queda. ¿Qué queda? ¿Ropa, sí? Ropa, y ya. Compártela más. Pártela más. Todavía tú compraste oro. Claro que sí. Se fue todo eso para atrás, donde Melvin. ¿Lo tiene Melvin? Y para que no te equivocas, donde Melvin, que fue el que la compró y se la compré yo a él. La laja. El meneor era que tú estabas, era muy dadivoso tú. ¿El boitero? No sea dadivoso. ¿Te gustaba? Sí, yo soy fácil. Lo tigre mío, tenga, pongase eso. Ay, es que le dé débil, sí, hay que hay, hombre. Yo sigo con el loto, cuando tú sabes que me mudó el cadetín. Es plesino de él. Ya, vecino. Señores, bueno. Pero por la fe que él tiene, él se lo va a sacar otra vez. Vamos a aplausos, hombre. Vamos a aplausos. Este aplauso. ¿Se lo va a sacar otra vez? Se lo va a sacar. Se lo estoy diciendo, lo va a sacar otra vez. Sí, se lo va a sacar. Y se va a poner ahí ahora. Yo espero cuando te lo saques, te siento otra vez en el micrófono. Aquí, claro. No, primero en la casa de la doña y se sienta aquí. Ah, verdad, verdad. Le venga con el título de la doña. Un mensaje final a la gente y no sé si tú tienes Instagram para que la gente también te dé seguimiento. Nadie sabe. Este muchacho es bueno, él es bien, oíste. Kennedy, allí está abajo, Jaquín. Un mensaje a los artistas que hoy están aplotando dinero que se acaban por mucho que sea y a los peloteros que son la gente que más grosero de dinero adjunta con juventud. Dinero, juventud y gasolina es una bomba de tiempo. Lo único que tengo que decirle. Pensar con mente fría. Vale. El aplauso otra vez para Kennedy. El aplauso para él. Suerte y bendiciones, mamacilla. Vamos ya. Gracias.